Tiene la palabra la diputada Alicia París. Diputados y diputadas, y un agradecimiento al presidente de la Cámara, al doctor Sergio Massa, porque él nos ha posibilitado y nos ha facilitado este espacio de trabajo que es importante para nosotros, y además adaptarlo a la nueva tecnología, que no es poco, es todo nuevo. Así que también agradecerle al señor ministro, al ingeniero Luis Basterra, por haber concurrido acá y ofrecernos este espacio. Debido a la pandemia, nosotros sabemos que se ha deteriorado el comercio, ha afectado el comercio exterior, no solo de la Argentina, sino a nivel mundial. En el caso de China, que es uno de nuestros principales compradores afectado por la pandemia, y en donde nosotros exportamos gran parte de los productos de soja, de coroto de soja, un 90% van hacia ese país, igual que la carne bovina en un 70% y la porcina en un 22%. Y además, teniendo en cuenta que debido a esta pandemia, los precios de algunos cereales como el maíz, la soja y el trigo han caído, sus precios, y además a partir del 2019 ya se consideraba un amanecimiento en lo que era el comercio mundial, podemos decir que se va a erosionar el comercio, no solo mundial, sino también el nuestro exterior. Por lo tanto, vamos a tener menos ingresos de divisas al país. Esto sí hay que sumarle que hemos perdido, digamos, poder ir a los mercados financieros internacionales por la herencia que hemos recibido respecto al reperfilamiento, a tener una deuda que se ha acumulado en los primeros meses del año, imposible de pagar, ya se ha hablado muchísimo en el Congreso. Me preocupa la entrada de divisas que necesitamos para nuestros insumos y para desenvolvernos. Hay un poco una luz en el camino, mirando lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país vecino Uruguay, ellos en el mes de marzo, respecto a la soja y a la carne, han tenido un repunte importante de venta a China, en la medida que China fue mejorando su situación de salud. A tal punto que se ha equiparado a las exportaciones que se hicieron durante el mes de marzo del año anterior, del 2019. Entonces, la pregunta, señor ministro, son las siguientes. Si nosotros estamos en el mismo camino que nuestros vecinos, a partir de que China ha mejorado su demanda y sus condiciones de salud, ¿qué ha pasado con nuestras exportaciones durante el mes de marzo? Si además se consideran algunos países como lo que son la Comunidad Europea, restricciones en las aduanas que perjudiquen el destino de nuestros bienes del sector. ¿Y qué proyección se está haciendo del impacto económico que va a tener el comercio exterior sobre la campaña 2020? Además, sabemos que hay productores o sectores del área agrícola ganadera que tienen amplias posibilidades de crecer en exportaciones y la necesidad de divisas que tiene el país. Si se ha pensado, como por ejemplo, hacer alguna promoción, algún crédito para aumentar, por ejemplo, la producción de la industria lechera, que tiene amplias posibilidades de crecimiento. Bueno, esas son las preguntas, señor Ministro, y vuelvo a agradecerle que no esténse este tiempo. Muchas gracias, diputada.